Es algo bonito, es algo bonito, es algo bonito, pero realmente tú sabes, llega un momento que usted se siente solo. Casado, soltero, ¿cómo se vive más feliz? Soltero. Si tú supieras que ahora después que nos dejamos, nos llevamos mejor. ¿Es verdad? Tuvimos que dejarnos para entendernos. ¿Cómo así? Ahora se habla sin miedo. Ella me hace cualquier pregunta y yo le digo la verdad. Yo le hago cualquier pregunta y ella me dice la verdad, porque no hay ningún tipo de miedo, no hay nada.